Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos la marca automotriz multinacional alemana Volkswagen confirma las siglas GTI y otras denominaciones para la era eléctrica y bueno, solo dos de sus actuales coches de combustión parecen tener asegurada esta denominación y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, a finales del año anterior el máximo exponente de la marca automotriz multinacional alemana, o sea Volkswagen, o sea Thomas Schaefer ya anticipaba que algunas denominaciones icónicas para la automotriz alemana permanecerían en la era eléctrica dada su trascendencia a lo largo de todo el reciente año y bueno, no obstante, apuntaba que estos nombres irían asociados con las siglas ID para así hacer referencia a su naturaleza cero emisiones, aunque parece que esto ya no está bastante claro porque quizá aquellas dos letras no tengan continuidad una vez todos los productos del gigante automotriz alemán adoptan la electrificación completamente y bueno, la fecha señalada por Volkswagen para dar la bienvenida a la era eléctrica es el año 1033 año en el que solamente se comercializarán coches alimentados con baterías y bueno, será en ese entonces cuando las ya mencionadas siglas ID dejen de tener sentido y bueno, ID era un nombre que en aquel momento no fue necesario para diferenciarse los vehículos de combustión posiblemente no lo necesitemos en el futuro si finalmente para 1033 estamos listos pero eso no está 100% claro, si lo descartamos por completo volvemos a algunos nombres individuales debido a nuestra extensión regional eso señaló Schaefer a los del medio autoexpress en el IAA Mobility de Munich y bueno como sabemos en aquel futuro que ya dibuja la marca Volkswagen existen tres denominaciones que tienen su presencia más que garantizada estos modelos son el Golf, Tijuana y Tijuana y GTI y bueno, la primera nos sorprende dado de lo que se comentaba al comienzo y la última tampoco si se tiene en cuenta que la gran novedad de la automotriz multinacional alemana para la cita que será Munich fue un prototipo con aquellas tres siglas y bueno, pero sí la del SUV de tamaño compacto y bueno con esto Polo, los modelos Polo, Passat, Touareg y Arteon entre otras dejarían de tener continuidad una vez la marca se olvide de los motores de combustión interna aunque es posible que vuelvan a aparecer y bueno los nombres icónicos que definitivamente se han decidido que se llevarán al futuro son Golf, Tijuana y GTI de hecho, bueno, eso está hecho, lo demás los analizamos caso por caso pero estos tres ya están decididos eso asegura el jefe de la automotriz multinacional alemana y bueno aparte de eso, Schaefer adelantó que lo que ocurrirá con el famoso compacto de ahora en adelante con una actualización de mitad de ciclo comercial planificada para el año siguiente y una nueva generación sustentada sobre la plataforma SCP pensada para sustituir al vehículo actual de cara al año 1028 y bueno, como sabemos, la continuidad del nombre GTI provocará que otras tres siglas dejen de estar presentes en el futuro porque todo hace indicar que las versiones GTX tienen los días contados tal y como indica el mismísimo Schaefer y bueno GTI solo fue algo provisional para los modelos eléctricos de batería veremos cómo se van ordenando las cosas a medida que la automotriz multinacional alemana avance hacia su completa electrificación y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias por ver el video! Gracias.